Provistos de pétalos, maíz, hojas de coca y símbolos de la naturaleza, un grupo de chamanes peruanos se congregó este 29 de diciembre en la histórica Plaza Alimeña de San Martín, para dejar definitivamente atrás el traumático y pandémico 2020 e invocar la tranquilidad y buena salud para todo el mundo en el próximo año. Descalzos para tener una conexión directa con la tierra, los curanderos auguraron en su ritual mucha tranquilidad a la humanidad y muchos cambios buenos para 2021. Este tipo de rituales y ceremonias, como los llamados baños de florecimiento, son una tradición de la cultura andina, especialmente demandada y practicada en estas fechas, para eliminar lo negativo que invade a la persona y quedar limpio para adentrarse en una nueva etapa. Para entrar con buen pie en el año nuevo, las ofrendas pidieron salud y bienestar, además de una vacuna que permita detener esta segunda ola de la pandemia. Así lo detalló la chamán Ana María Simeón. Durante la ofrenda, los chamanes colocaron retratos de presidentes como el peruano Francisco Sagasti y el chileno Sebastián Piñera, aunque ocuparon especial atención las imágenes del presidente electo de Estados Unidos Joe Biden y el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Jairo Osco, presidente de la Asociación de Chamanes del Perú, espera que el electo presidente estadounidense gobierne para todo el mundo. A John Biden, como bien lo vaticiné, que iba a ganar, lo estamos floreciendo para que tenga buen gobierno, para que tenga buen gobierno, buenas decisiones a favor de la humanidad, porque Estados Unidos repercute mucho a nivel mundial. En contraparte, la figura de Nicolás Maduro fue pisoteada y azotada con golpes de espada, pues los chamanes aseguran que el mandatario venezolano atenta contra la tranquilidad, la salud física y espiritual de sus gobernados.